¡Hola gente! Soy Gamer Torpe y aquí estamos con un nuevo vídeo y esta vez un unboxing del micrófono Blue Yeti que por fin me decidió comprarme, lo iba a caer en mis manos así que nada, vamos a empezar a abrirlo en teoría tiene abre fácil, o sea que no voy a necesitar nada para abrirlo ¡Ay! Pero me parece que sí a ver, yo tenía mi navaja por algún lugar ah sí, la tengo aquí encima de la mesa, claro que sí, muy normal vale, pues primera mentira porque en teoría no hacía falta nada para abrir esto era a prueba de retrasado ¡Uy! Estoy estreniviosa, estoy como... cuando vienen los reyes magos y tienen 5 años, pues lo mismo ¡Ugh! sé que no se va a ver muy bien, pero si ustedes vieron sobre qué estoy soportando la cámara creo que se llama Tarasca vale, abre fácil mis narices ¿Qué quiero sacar de acá? ¡Ay! ¡Míralo! Sí, ya se va ¡Ugh! Ya se va viendo ¡Me voy a sacar hasta el alma! Vale ¡Míralo! ¡Oh! No sé yo si se va a ver mucho ¡Oh! ¡Qué hermoso! Aquí tenemos esto que no sé para lo que sirve Setting infinite posibles ¡Oh! ¡Está en la caja! ¡Ay mi niño! ¡Cómo viene bien envuelto! ¡Ay! ¡Cómo pesa! ¡Oh! ¡Por fin! ¡Dios mío! Casi le clavo el cuchillo a la pantalla Dejar la navajita quieta por ahora ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Lo tengo! ¡Al fin! ¡Al fin tengo mi Blue Yeti! Vale, esto va a ser solo un unboxing ¿De acuerdo? ¡Muyendo el maravilloso! El maravilloso micrófono Blue Yeti ¡Qué pasada! Ultimate USB micrófono No sé qué Vale, vamos a abrirlo Por aquí Esto sí parece abrir fácil ¿Ves? Esto sí ya es más normal Dios mío, de verdad El móvil Le voy a meter un guantazo sin querer ¿Cómo era la gente? Supongo que los trípodes Uy Que los trípodes tienen para poner la cámara En plan unboxing así Pero Ni idea Vale, voy a tener cuidado Porque me conozco La caja la pongo por aquí Porque yo no tiro nada ¡Uy! Bueno Las cajas Las cosas de mi cuarto Se las tiro A ver Otra cintita Cuidadito Que ya me ha pasado varias veces Que quitando cintas Me acabo cargando lo que viene dentro ¡Oh! Un cable USB Supongo que esto es para conectar El micrófono al ordenador Y aquí está el micro ¡Todavía no me lo creo! Tengo un Blue Yeti A ver, a ver Dios, este vídeo va a ser de retrasada mental completa Espera, porque no quiere salir Y no me extraña Me está oyendo y dice Psst Déjame en la caja ¡Uy Dios! Pero esto pesa 4 kilos ¡Uy Dios mío! ¡Uy! ¡Qué pasada! Este ya tiene otra categoría, ¿eh? A ver Vale, cuidado Cuidado Por favor Es más fácil quitar las Barbies de pequeña ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué hermoso! ¡Uy! Por aquí no Por aquí ¡Oh! ¡Cómo! ¡Uy! ¡Cómo brilla! ¡Qué intenso! Vale, y por aquí Creo que se regula Sí, por aquí ¡Hala! ¡Qué pasada! ¡Mira qué bonito Cómo abría el Blue Yeti! Bueno, esto tendré yo que llenarlo de pegatinas Para ponerlo a mi gusto Vale, era para este lado ¡Hala! ¡Qué pasada! Bueno, pues no sé muy bien Pero aquí tiene el botón del mute Para mutear el micrófono Esto es para el volumen Para si te pones los auriculares Si no me equivoco Esto es para Para captar Si no estoy mal Esto es para coger pues la distancia En plan, si estás muy lejos Pues lo subes Si estás muy cerca Lo bajas Y estos son los cuatro modos Que tiene de grabar Vale, ya sé yo ¿Por qué no gira? Sí gira ¡Ay! ¡Qué maravilla! Por favor Pero miren cómo brilla ¡Ay! ¡Qué guapo! Por Dios Bueno, pues como lo que yo quiero Es probarlo ya Vamos ahora a hacer una pruebita Para que ustedes vean la diferencia Del micrófono este va a Sofía Que tengo yo así Sin alterar Cómo hago yo para quitar el sonido Y todas esas cosas Y ahora vamos a probar ya por fin El Blue Yeti Que según tengo entendido No hay que instalarle nada Sino simplemente lo enchufas Con el cable sucho este Que te viene aquí Y ya estaría perfecto Así que nada Vamos a A ver el cambio Pues bueno gente Así es como se oiría mi voz Con el maravilloso micrófono Blue Yeti La verdad que el micro es una pasada Lo he probado en el ordenador de una amiga Y el ordenador de mi amiga no hace ruido Entonces el micro es Es el paraíso O sea, graba como el cielo ¿Qué pasa? Que mi ordenador hace un ruido horroroso De hecho voy a callarme Para ver si lo escuchan Yo me imagino que si lo habrán oído Y de hecho cuando estoy hablando También se oye Pero bueno Estoy muy contenta con la compra Contentísima Lo único que tengo que hacer ahora Es conseguir que el ordenador No haga tanto ruido De verdad Hace el ruido de una turbina A punto de explotar Pero por ahora pues No puedo solucionarlo A ver si le compro otro ventilador Y así se acaba ese ruido Y a mi vida sería perfecta Así que nada Cositas así que contar del micrófono Me vino una semana antes de lo esperado Me costó 110 euros en Amazon Normalmente suele estar a 140 Así que nada Fue verlo a 110 euros Y arriesgarme y comprarlo Bueno, este micrófono No me lo compré a lo loco Yo ya había estado mirando por internet Micrófonos que fueran buenos De buena calidad Y el más famoso que encontré Fue este, el Blue Yeti Así que nada Me decidí a comprármelo Y las cositas así que me tenían dudando Era primero lo del ordenador Yo sabía que el micrófono Iba a pillar el sonido del ordenador Cuando lo compré Lo compré a sabiendas Porque de verdad Es que el problema de mi ordenador Hace un ruido horroroso De hecho, lo he dicho Fui a casa de una amiga El ordenador no hacía nada de ruido Y hace no demasiado Fui a casa de otros amigos Con mi ordenador Y fue encenderlo Y quedárseme mirando En plan ¿Qué le pasa? Y yo no sé qué le pasa Pero voy a tratar de solucionarlo Y nada En cuanto a la calidad del sonido Como digo Es perfecta Es que de verdad No se fíen por lo que están oyendo ahora Es el ruido de mi asqueroso ordenador Tengo que ponerlo más para atrás A ver si así Deja de hacer ese ruido odioso Y otra cosa que leí Que le preocupaba a gente Era si resultaba incómodo Por ser un micrófono fijo Delante a mí no me resulta nada incómodo También es verdad Que yo empecé a grabar el canal Con un micro metido en un bote de cristal Pero no sé A mí no me resulta incómodo Es bastante cómodo Aparte pesa un montón Y esa es una de las cosas positivas Que tiene este micrófono Porque al pesar tanto No lo puedes tirar de un golpe Sin darte cuenta Cosa que a mí me ha pasado mucho Pues cuando tenía el micrófono Que les digo metido en un bote Y bueno Creo que nada más Lo tuve que pagar Con la tarjeta Pero 20 de los euros Los pagué aquí O sea los pagué en mano Cuando me los trajo el repartidor No entiendo muy bien por qué Pero bueno no importa Y nada De todos modos me costó Lo que ponía en la página Cuando lo pagué con la tarjeta Ponía menos Y era Ay que bien Me salió más barato Pues no Es que por lo visto Hay que pagar también Cuando te lo dan Un poco extraño Pero bueno Y nada Estoy muy 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 Pero que muy contenta Con el micro Por lo dicho Tiene una gran calidad Y bueno Ha sido un gasto chungo Vale Sí porque yo no tengo mucho dinero Pero ya no me voy a tener Que comprar un micrófono Nunca más Este va a ser el último micro Me había comprado 10 micrófonos Yo he pasado por 10 micrófonos En el canal Y este ya va a ser El último De Choicing One Y ya paso De elegir ningún micrófono más Y estoy feliz Lo recomiendo Sí lo recomiendo muchísimo Ahora Si les pasa como a mí Con el tema Del ruido del ordenador Quizás sería mejor Que lo solucionaran primero Y luego se lo compraran Yo me arriesgué Y me lo compré Porque lo había estado viendo A 140 euros Y fue verlo a 110 Y es decir Para mí Tiene que ser mío Pero como les comento Si tienen el mismo problema Que yo con el ordenador Quizás les convenga Un poquito más Esperar Y tratar de solucionar El problema ¿No? Porque es una pena Un micrófono tan bueno Y que coja el sonido asqueroso Del maldito ordenador Así que nada En breve Voy a hacer el setup Que les había prometido Va a ser especial 500 y algo Pero bueno Había estado esperando Quería hacerlo ya Pero no lo había hecho Porque estaba esperando Comprarme el micrófono Y ya que iba a hacer el setup Pues lo hacía enseñando el micrófono Bueno pues ahora creo que sí Que está ya todo dicho Y nada Los vídeos que verán A partir de ahora Serán hechos con este micrófono Así que espero que En cuanto consiga arreglarlo Del ordenador Que estoy de pesada Pero es que de verdad molesta Pueda tener ya el canal Aunque siga haciendo Igual de cutre Que por lo menos Tenga una calidad buena Aunque yo haga los vídeos mal Y den asco Por lo menos La calidad que sea buena Así que nada gente Espero que les haya gustado el vídeo Que por lo menos No sé Que les haya entretenido un rato Para el que esté pensando En comprárselo Ya le digo que yo lo recomiendo Aunque bueno Lo ha dicho el ordenador Y yo por lo menos Siempre he sido muy Aprehensiva con el tema De pagar por internet No me ha gustado demasiado Y bueno Lo compré en Amazon Y súper sencillo todo Y me he quedado tranquila De hecho es una tienda En la que ya sé Que voy a comprar Cualquier cosa Si me hace falta Así que nada Ahora sí Que estoy de pesada Que no me callo Lo he dicho Que les haya Estoy viendo a la gente Que está delante De mí No sé que está haciendo Esa señora Y creando portales Y asando a un señor vivo Pero bueno Cosas que pasan en el wow Nada Nos vemos en el siguiente vídeo Y como siempre Comento lo que les gusta Lo que no Y nos vemos Bueno Bueno No sé Vamos a ver Nos vemos en el próximo vídeo Gracias.